Estás escuchando a DJ Rafael Herrera A mí estás muerto A partir de hoy Me acuerdas con el amor Al final como todos mienten Aunque lo intenten Se acabó 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es de Esparta! 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¡Gracias! ¡Gracias! No tienes fuerte bailando y te vayas DJ DJ No tienes fuerte bailando y te vayas Tengo fuego en mi jardincito Te plana el cielo y tu caminito Bailan las llamas cuando vas por la calle Y saltan las chispas por respirar tu aire Tengo fuego, un fuego bonito Me gusta tu viento que huele tan rico Huele a hierbas que crecen en el campo Y a madera, a madera quemando Tengo fuego en mi jardincito Te plana el cielo y tu caminito Bailan las llamas cuando vas por la calle Y saltan las chispas por respirar tu aire Tengo fuego, un fuego bonito Me gusta tu viento que huele tan rico Huele a hierbas que crecen en el campo Y de la madera, a madera quemando Y de la madera, a madera quemando Y de la madera, a madera quemando Me gusta tu viento que huele tan rico Y de la madera, a madera quemando Y de la madera, a madera como vas por la calle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!